Música ¡Vamos ustedes! ¡Viva Polilla! ¡Viva Polilla! ¡Viva Polilla! Venir a contemplar el odio tradicional de estas dos familias que sólo podrá aplacarse ante los cadáveres de los dos adolescentes. Música Hay un mar en mi pecho que me quita la vida, que me lleva muy lejos sin saber dónde voy. Música Es mi pena que quieres que me olvide de todo, que me entregue yo al vicio, que me mata el dolor. Música 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 Música